Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila guapa, baila guapa, baila guapa, baila guapa Para subir al cielo, para subir al cielo Se necesita una escalera grande, una escalera grande Pero chiquito, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Por ti se lee, por ti se lee, por ti se lee Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila guapa, baila guapa, baila guapa ¡Vamos! Yo te invito a bailar la bamba 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 Vamos a bailar la bamba Yo te invito a bailar la bamba Pa' que todo se me iba más rico ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!